La bala y la gente ha composto, creo que es un proyecto Ya valió mal, ya valió mal Este amor ya me partiste toda la mal Si te querés, te valió este amor toda la mal No te dije nada, no te partiste, no te partiste Te valió mal, tu cual que este amor ya valió Pero pura mal, ya valió la mal No te dije nada, no te partiste Te quedé todo, se ha hecho música, se tiene energía Y te vale todo, vale, no te vale ni mal Ya valió, pero que horas en la puta madre Te pita calle, a la mente, se la pita calle Te vestí todo, no te importa, no me la plenar Este amor y vuelve, no te importa, no me la plenar Mi amor, todo te vale, vale Ya valió, te salió a la calle, se ha hecho su puta mente Pero que viviendo un descae Te valió la mal, tu puta madre Si yo no llego, vale, vale Es que esta persona está muy bien por todo Ya me vale, vale El valor de ti, todo mal No, que te importe este amor a ti, todo te vale, vale Todo te vale, vale, vale Vale, vale, vale Te valió a ti todo, pero mal Vale, vale Te valió a ti todo, pero mal Vale, vale